En sus años de gloria, Nickelodeon llegó a ser un gigante de los shows de comedia. El día de hoy las cosas son un poco distintas, pero hace 15 años la programación de Nick era genial. Primero llegó Drake y Josh, un spin-off del show de Amanda. Luego llegó el manual de supervivencia escolar de Ned, mi favorito personal. Y después llegó Soy 101, el favorito de muchas otras personas. Antes de ellos estaba Ken a Nickel, obviamente, y todo eso. Y nos podríamos quedar aquí todo el día, reviviendo esas bellas épocas. Pero en el 2007 llegó uno de los shows más influyentes de Nick, y del cual trata el video del día de hoy, iCarly. Esta serie trata sobre la vida de tres amigos, Carly, Sam y Freddy, y sus problemas típicos de adolescentes. Pero con el pequeño detalle de que son famosos en internet. Así que a veces tenemos episodios bastante normales, que hablan del amor o de problemas en la escuela. Y a veces tenemos episodios en donde conocen a celebridades, como One Direction o Jimmy Fallon, o hasta Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos en ese momento. Sí, por si no es aparente, este show era bien extraño, y a eso le podemos atribuir mucha de su popularidad. Personalmente, yo lo veía muy de vez en cuando, y lo que más recuerdo es a Gibby sin camisa, la impresionante cantidad de problemas amorosos que veíamos en el show, y las menciones de un tipo que se llama Cal Seto, alguien que, supuestamente, jamás apareció en el show. Y al día de hoy es uno de los misterios más grandes de iCarly. Pero primero, un mensaje de nuestro sponsor, que después de esto se dará un buen descanso de las apariciones en nuestro canal. Este mes, nos está patrocinando una estúpida y sensual empresa global de corredores de apuestas, conocida como OneXBet, el socio global oficial de apuestas del FC Barcelona. Esta es una página de internet en la que puedes apostar en distintos deportes, incluyendo esports, en una cantidad impresionante de ligas y torneos, y además tiene un montón de juegos de distintos tipos con los que puedes ganar dinero. Si es que las apuestas de deportes no son lo tuyo. Tiene un radio de ganancia alto, y está disponible para gran parte de Latinoamérica, pero por si las moscas, te invito a que revises si está aprobado por tu país primero que todo. Aunque si eres de México, no tienes nada que temer, siempre que seas mayor de edad responsable, obviamente. Como parte de este patrocinio, ellos me dieron el código promocional LUL, LUL, que te proporcionará un bono de hasta 100 dólares con los que puedes jugar, y estando en plena temporada de Champions League, puedes aprovechar a ver cómo te va. Así que, para obtener tu bono y empezar a jugar, te invito a que vayas al enlace debajo del video, pruebes la página a ver si te gusta, y no olvides siempre jugar responsablemente y revisar las normas respecto a tu país. Ahora sí, de vuelta a nuestra programación habitual. Antes de comenzar, te tengo que advertir que este no es un video muy normal para LULYEA. No tenemos una maravillosa teoría de que, no sé, Calceto es en realidad Drake Bell, lo cual sería impresionante ahora que lo pienso, o que, en realidad, en algún episodio secreto aparece el güey, porque sí aparece, o algo así, y no es en un episodio secreto, pero me estoy adelantando un montón. Lo que haremos aquí es exactamente lo que dice el título, definiremos quién es Calceto y recopilaremos absolutamente todo lo que sabemos de ese extraño personaje, hablando también, por el camino, de muchas teorías raras que podrían ser verdad, como el hecho de que parece que Spencer y Calceto salieron en algún momento. Sí, pero vamos en orden. Lo que hace este güey tan interesante es que, como Diane en Twin Peaks y Bob Sacamano en Seinfeld, Calceto es un personaje fantasma. Esto es, un personaje al que jamás se le ve, ni oye, y al cual nosotros, como público, solo conocemos a través de descripciones de otros personajes. En el caso de Calceto, son las conversaciones y menciones hechas por Spencer. Él, en realidad, nunca hace apariciones directas. Por esto, este tipo de personajes suelen ser misterios prominentes en los shows en los que aparecen, pero Calceto no es solamente un personaje fantasma que resulta ser fabricante de los mejores calcetines del universo. De hecho, es bastante importante en el show. Para empezar, es el mejor amigo de Spencer, por lo que, por lo general, Spencer sale a hacer cosas locas con él. Suelen hablar por teléfono, y casi siempre que Carly y compañía necesitan algo, sea un viaje a Japón o una casa rodante, Calceto se los acaba consiguiendo. Y, lo mejor de todo, es que no es solo él. Calceto tiene una familia extendida bastante... particular. Como él, la mayoría de los miembros de su familia son personajes fantasma, aunque sí vemos a dos. Su primo Rob, al que Spencer le dice Don Ratero en la versión en español, aparece brevemente en el episodio Regalo un auto, donde le cobra 50 dólares a Spencer por robarse su fa y recuperarlo, ya que había sido embargado injustamente. El cuñado de Calceto también aparece, pero esta vez en el episodio El Espacio Exterior. Aquí, Spencer cree estar loco cuando se queda solo en su apartamento durante unos días, y empieza a ver a una extraña niñita que corre por su casa. Así que, llama al cuñado de Calceto, que es un psiquiatra que le ayuda con su problema. Spencer lo llama Dr. Loquero, pero dudo que sea su nombre real. Más allá de ellos, el resto de la familia extendida de Calceto nunca aparece directamente. Por ejemplo, Corbato es hermano de Calceto, y se dedica a hacer corbatas con luces, colores, rayas y cosas así. Spencer tiene una de sus corbatas, pero no la usa tan seguido, solo cuando le toca hacer el papel de abogado. Auto, el tío de Calceto, vende carros usados, y solo se menciona en el episodio Regalo un auto, el mismo en el que aparece Rob. Aquí, Carly, Sam y Freddy necesitaban un auto que darle a Neville, y Spencer le pide a Auto que les diera un auto. Tristemente, el vehículo estaba en muy mal estado, por lo que acaban dándole una réplica de un auto usado en la Guerra Estelar, que Spencer había comprado pensando que era el original. También está Eleganto, el primo de Calceto que confecciona Smokings. Estos Smokings tienen capacidades raras, porque el que consiguió Spencer hacía que consiguiera citas fácilmente, pero solo cuando lo tenía puesto. Además de ellos, tenemos a la madrastra de Calceto, mencionada en algunos episodios, y varias veces también se habla de la abuela, de Calceto, que acompaña a Spencer y a Calceto en sus aventuras locas en caso de que haya osos. Habrás notado que todos en esa familia tienen nombres raros. Calceto, Corbato, Auto y Eleganto no son nombres tan comunes que digamos. Pero esto no es porque en realidad se llamen así, y tampoco es que sean sus apodos. Esto simplemente fue consecuencia del proceso de traducción al español de iCarly. En inglés, todos tienen nombres normales, pero son referencias a sus profesiones. Por ejemplo, Eleganto en inglés es Taylor, y ese nombre suena exactamente igual a la palabra que significa sastre, es decir, una persona que confecciona trajes. Auto, en inglés, se llama Oro, que suena igualito a la palabra auto con un pesado acento inglés. Y, bueno, vende autos. Corbato se llama Tyler, en inglés, y Tai significa corbata en español. También está Isaac y Bernie el soldador, y aunque sean nombres graciosos, son bastante comunes. Así que, en realidad, el único con un nombre realmente extraño es Calceto, que en inglés se llama Soko, es decir, la palabra para calcetín con una O al final. Ya en este punto podemos decir algunas cositas sobre Calceto. Es muy, muy cercano a Spencer, ya que el güey tiene muchísimo contacto con la familia extendida de Calceto. Además, Calceto tiene un hermano, y aparentemente su mamá se divorció o murió, ya que tiene una madrastra. Pero lo que más nos irá sobre Calceto son todas sus menciones en iCarly, que son bastantes, por lo que seremos metódicos e iremos en orden. Más o menos. En la primera temporada, Calceto es mencionado en tres episodios diferentes, aunque técnicamente su primera aparición es indirecta, en un episodio en el que no es mencionado. En el episodio 2, Quiero más espectadores, Spencer revela que cortó con su novia porque sintió que salió con él solo por sus calcetines, y demostró su extraño razonamiento mostrando sus calcetines con lucecitas, que, recordemos, es a lo que se dedica Calceto. Su primera mención real es en Gritando en Halloween, donde Calceto le trae a Spencer una calabaza gigantesca para Halloween, que ni siquiera cabe en el elevador. En Quiero salir con Freddy, Spencer menciona que vio su programa desde la casa de Calceto, y cuando Sam pregunta quién es Calceto, Spencer se levanta la manga del pantalón, y les muestra un par de calcetines con lucecitas que recibió de Calceto. En Vigilancia policial, Spencer está a cargo de proveer la comida para la fiesta de cumpleaños de Calceto, y le confecciona una torta especial con la forma de un calcetín con luces, ya que Calceto tiene su propia compañía de calcetines creativos. Pero, desde la temporada 12 en adelante, Calceto empieza a ser mencionado muchísimo más, probablemente porque a los que veían el programa les encantó el personaje, y, como es obvio, esto nos hace más difícil el asunto, por lo que tendré que resumir un poco si no queremos quedarnos aquí por lo menos media hora. A lo largo de la temporada, Calceto le hace varios favores a Spencer, le consigue un viaje a Japón con un familiar, y le presta una laptop y unas cuantas cámaras. Además, planean acampar con dos chicas y la abuela de Calceto, aunque eso no se logra. Pero esta temporada nos deja dos cosas importantes. Primero, en el episodio Afecté la votación, se nos revela que hace 10 años, Spencer alquiló un DVD que fue a ver en la casa de Calceto. Esto nos indica que llevan por lo menos 10 años de amistad, y, aún mejor, nos da una pista sobre la edad de Calceto. Si aún vivía con su madre 10 años atrás, y era amigo cercano de Spencer, que en ese momento tendría unos 18 años, entonces muy probablemente tienen una edad similar. Esto significa que Calceto es uno de los pocos amigos adultos de Spencer, y también nos acaba revelando por qué son tan cercanos. Ah, y en el último episodio de la temporada, vemos que Spencer y Calceto tienen un mensaje especial que se envían en todos sus cumpleaños. En la temporada 3, Calceto le consigue a Spencer un aire acondicionado súper poderoso traído de Noruega. Además, Spencer va a nadar a la casa de Calceto, y en otro episodio Calceto le presta una casa rodante, indicándonos que tiene bastante dinero, por si no era obvio ya. La verdad, el resto de la serie no nos revela nada nuevo. Calceto es excéntrico y siempre hace cosas raras con Spencer, como salir a montar bicicleta con cascos raros, o llevar a su madrastra al rodeo mexicano. Hay un episodio en el que Calceto le consigue C4 a Spencer, y hay otro en el que se va de Safari a África. Pero el episodio más importante, y el que más nos interesa hoy, es Fiesta con Dictorius, el episodio final de la temporada 4, que fue un gran crossover hecho en formato de película. Aquí, Spencer le pide prestada una van a Calceto, y en una escena de la versión extendida, Calceto llega al apartamento de Spencer a entregarle las llaves. Lo único que vemos es su brazo derecho, porque Spencer cierra la puerta rápido, y esta es la única ocasión en la que vemos a Calceto en pantalla. Se puede ver que utiliza una camisa de color oscuro, y es más bajito que Spencer. Y eso es todo. No hay ningún crédito para Calceto en el IMDB del episodio, ni en ninguna parte del internet, por lo que su cara siempre será un secreto. Es muy claro que nunca lo veremos, ya que, aunque en su momento Dan Schneider, creador de iCarly, dijo que consideraría mostrarlo algún día, ese momento ya pasó. En Nick.com, cuando iCarly seguía al aire, habían blogs de cada uno de los personajes, que actualizaban cada cierto tiempo. En el blog de Freddy, en un post sobre la familia de Calceto publicado hacia el final de la serie, Freddy menciona que apenas se daba cuenta que Calceto nunca había estado en el webshow, y que es un tipo genial, pero no le gustan las cámaras. Así que, supongo que esa es nuestra respuesta a por qué la audiencia no lo ha visto. Antes de terminar el video, nos queda una última cosa. ¿Recuerdas que mencioné que había una teoría de que Spencer y Calceto estaban saliendo, o algo así? Bueno, el fandom de iCarly suele ser obsesivo con sus ships. De hecho, existe una página entera en la wiki en inglés dedicada a la pareja de Calceto y Spencer, llamada Spoco, por Spencer y Soko. Esta relación siempre había sido un sueño loco de los shippers, hasta que fue publicado algo bien raro. En el blog de Spencer, en nick.com, en un post titulado ¿Qué no hacer en un matrimonio? se nos cuenta que Calceto había invitado a Spencer al matrimonio de una prima de él, llamada Mary, pero era una invitación extraña. Específicamente, Calceto le pidió que Spencer fuera como su cita romántica. Inicialmente, Spencer había dicho que no, porque había estado enamorado de Mary durante 12 años, y no quería ver que se casara con otro tipo. Sin embargo, Spencer aceptó la invitación después de que Calceto le prometiera que podría jugar en su perapod en el camino al matrimonio. Así que, dentro de la historia de iCarly, Calceto no es solamente un tipo millonario con una compañía de calcetines que resultó ser el mejor amigo de Spencer, sino que también tiene sentimientos románticos hacia él. Solo que, Spencer es demasiado estúpido como para notarlo. Quién sabe, a lo mejor es por eso que le hacía tantos favores locos. Así que, espero que este video te haya gustado. Dale like si es que fue así, y suscríbete para más videos como este. Deja tus ideas en los comentarios, y nos vemos en el próximo video. Adiós.